Entrevista con el comisario municipal, Leomar Aponte, comunica que se decomisó productos que están en las veredas de la zona regenerada. Este tema se viene socializando con los comerciantes. El objetivo es mejorar la imagen del lugar, tanto beneficia a los turistas como a los propios ciudadanos. Sabemos que es un proceso que va a tener resistencia, tomando en cuenta la ciudad binacional y todo lo que se va a venir en reformas, el beneficio del ornato del cantón fronterizo. La gente sabe, se les avisa, se socializa con ellos que incluso ahora que el señor alcalde inauguró la avenida 19 de octubre se prohibió totalmente que exhiban cualquier producto de los que ellos estén vendiendo en la parte dentro de sus diferentes almacenes locales de venta de productos que no pueden exhibir en lo que es las aceras. A ellos se les procede a decomisar porque están incumpliendo lo que dicen las ordenanzas, en lo que se ha hablado con ellos mismos y se procede a cobrarles una multa. Esa multa la emitimos aquí y ellos la pagan en rentas. Ahí es la encargada de deshacer cualquier cobro en efectivo de multas o sanciones para lo que nos da la ley de nosotros poder sancionar a las personas que incumplen en las ordenanzas del GAD municipal de Guaquilla. Sí, hay una resistencia y es para mal porque el perjudicado aquí es Guaquilla y la gente que nos visita de afuera que no tiene libre acceso para poder caminar en las aceras, lo que es y se debe hacer la gente racional e inteligente en caminar por las aceras. Lo que hace es que la gente se obliga a caminar por las carreteras, por las calles donde transitan carros, motos incluso peligrando su vida o que sufran alguna fractura. Vamos a empezar desde hoy día, hemos reunido ayer a modificar lo que es todo el reglamento para apoyo al tránsito, vamos a trabajar en todo lo que es las aceras, en todos los pasos peatonales para que incluso en los pasos donde están habilitados para las personas menos válidas porque eso es una ley no solo a nivel nacional sino internacional que tienen que tener libre acceso para que puedan subir en sus sillas de ruedas o en caminadoras especiales para la gente discapacitada. En la calle Céntrica, calle 19 de Octubre también comunica que se respete la seña eléctrica de una sola vía hasta el momento, luego en lo posterior se va a analizar doble vía. En la avenida 19 de Octubre, hoy día vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido en la calle Machara que vamos a pedir a las personas que tienen sus productos exhibiendo en las aceras que está totalmente prohibido. Hoy día vamos a andar, nos vamos a dirigir después de un rato aquí y en la 19 de Octubre sepan los compañeros que tienen sus locales ahí que está totalmente prohibido estacionar motos y carros, hay compañeros inspectores, policía turística que estamos trabajando en un solo puño y hay incluso señalética de no estacionar para que la gente no ponga de pretexto que no hay señalética. Hay una sola vía ahí, ¿no? Sí, es una sola vía, todavía no se la puede hacer doble vía porque eso tiene que socializarse con tránsito y todo, una vez que ya el municipio me imagino que tiene que asumir todas estas responsabilidades de tránsito y ver sobre las calles y las diferentes vías. Delgado Joaquilla, Mauro López, TV ¡Gracias! ¡Gracias!